Justamente en el 2016, unos ladris que se mudaron a este edificio, curiosamente, en el 2003, alentados por FM Metro, entraron en un complot donde en el 2016 hacen elecciones de Cetera, porque se metieron en TEA, y armaron la lista 10, como del Diego, de Maradona o de Messi, con el número 10, y no se les ocurrió mejor cosa que hacer la revista Los Nadies, una copia de Laura Mio, justo después de que Darío Nicolás Morales y su amigo me roban la grabadora de prensa donde entrevisto a varias gente, tengo muchas cosas en esa grabadora, pero mirá que raro, ¿no? ¿Qué se vota? ¿Quiénes somos? Y aparece entre ellos un tipo que hace videos de fútbol en YouTube, junto a otro tipo más, que es un tipo, este otro tipo, decía que estaba con gente de Nuevo Encuentro y del Poké, vive acá al lado, encima, el de acá, aparecía acá al lado. O sea, todos los que estuvieron enterados siempre de lo que me pasaba, estuvieron siempre metiéndonos. Este chabón tiene contactos en Nuevo Encuentro y en el feed, el de acá. Este de acá hace videos en YouTube, muy puntuales, que están, bueno, llegan hasta a hacer videos con chilenas, con un montón de cosas. Eameo, ¿viste? Tiempo Argentino, en fin. Lo raro de todo esto, lo raro de todo esto, donde se agrupa gente del feed y de Nuevo Encuentro y demás, es la fecha donde arrancan a hacer todo esto, a posterior de ver una revista mía, porque uno de ellos había visto una revista mía, y visitando la casa de donde, el edificio donde aparece el pibe que supuestamente se murió de sida y que era contacto de Diana Mafia, ¿no? Que uno nunca sabe por qué Chiochini de Levita sabe eso, ¿no? Pero lo tenía.